¿Te gustaría que vinieran tus hermanos? ¿Dónde todos los días donde las almas se unirá en luz la bondad y el amor renacerá? ¿Te gustaría que vinieran tus hermanos? ¿Te gustaría que vinieran tus hermanos? Por favor, a ver, ¿qué pasó? ¿Una toma? ¿De verdad? Mickey, vamos a intercortar con la caricatura. No te preocupes. Esto, esto es Disney. No vengas con que no hay presupuesto. Lo mismo le insistió a Gustavo. Pero dice que en estos videos lo importante es que luzca la película. Bueno, si me hubieras dicho, yo aquí pensando quisiera hacer una producción enorme, no... No un comercial. ¿No te dijo Gustavo? No. Él tendría que haberte avisado. Pero a ver, no es tu single. Es un video para una película. Ahora me siento mal porque no te avisé yo, perdóname. No es tu culpa, tranquilo. Vámonos, yo. Mickey, muy bien. Chao. ¿Todo bien? Claro, ya sabes cómo es. Siento que me mentís, Patito. Ya terminamos por hoy. Vale. ¿Listo, chicos? Rapper up.